Arzobispo Aguer entrega doctorado honoris causa a Abel Albino por su lucha contra la desnutrición. Trabaja para combatir una plaga vergonzosa y abierta del país. El arzobispo y gran canciller de la Universidad Católica de La Plata, Héctor Aguer, entregó la distinción al reconocido pediatra católico y titular de la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil, Abel Albino, por su labor humanitaria a favor del desarrollo saludable de los niños de todo el país. Ha sido providenciar la entrega del título en este momento en que el doctor Albino y su obra han estado tan cuestionados por quienes desconocen completamente a su persona y su tarea, aseguró Aguer.